Era importante saber qué está haciendo con APROV, hay varias instituciones del Estado que forman parte, viendo siempre todo el tema de los adultos mayores y su verdadero desarrollo integral, queríamos ver qué tienen a corto plazo, cómo están funcionando, hay muchas necesidades que tienen nuestros adultos mayores y queríamos ver cómo lo está enfocando cada una de las instituciones del Estado, se les dio un tiempo a corto plazo para que puedan hacer llegar las recomendaciones, sabemos que la canasta básica, la luz, la incorporación de estas personas con las familias, qué se está haciendo con cada uno de estos temas y políticas públicas que se pueden tener con los adultos mayores y en base a eso pues seguir con una citación, son temas que de parte de esta bancada siempre se le han dado seguimiento a todos los temas sociales y los adultos mayores no han sido la excepción. Sí, hay reformas que hay que hacer a CONAPROV, recordemos que ya habían varios años donde había sido estructurada y no funcionaban, entonces tuvimos que estarlos citando, tuvimos que estarles dando seguimiento para que funcionaran y creemos nosotros que si hay funcionarios que por X o Y razón ya no continúan, pero siempre la ley los obliga a diferentes reuniones y estrategias que tienen que tener sobre el tema del adulto mayor y que nosotros le hemos estado dando seguimiento porque miramos que es importante estar presentando resultados a corto y mediano plazo.